Todavía puedo Todavía puedo Aunque no lo creas Y a pesar de todo Volver a empezar Todavía puedo Ser mejor que antes Verás que sorpresa Se van a llevar Todavía puedo Tomar mi guitarra Todavía puedo Volver a cantar Podrán encontrarme En cualquier esquina Escribiendo un tango En la mesa de un bar Todavía siento Aunque no lo creas Que el amor un día No me pueda llegar Todavía siento Que tengo en el pecho Una fantasía Para regalar Todavía siento Que puedo salvarla Haciéndole trampas A la realidad Todavía siento Que tengo en el alma Un tango que nunca Lo quise cantar Todavía quiero Tener la sorpresa Que la vida un día Me quiso quitar Todavía quiero Salir por las noches Y robar mil flores Para regalar Todavía quiero Creer en la gente Y tener un amigo Pero de verla Que sienta mi casa Igual que su casa Comparta mi mesa Mi vino Mi vino Y mi pan Todavía quiero Todavía siento Todavía puedo Volver a empezar Recuerdos Santa Vecinos Quinos Música 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 Gracias por ver el video.